Y después Porno le mira así y le dijo por su nombre, el policía le dijo por su nombre a Porno Entonces le volvió a repetir su nombre y ella sacó la navaja enfrente del policía Y agarró Porno y le clavó acá en su muslo, en el muslo derecho por ahí ya ¿Hola? Adelante Oliver, bienvenido al consultorio ¿Tenés algún problema, anécdota, conclusión? Adelante Anécdota, lo que puede ser que tenga Contame Y viste que hace tres semanas Ojo Sí, hace tres semanas más o menos Hice una peda, una peña acá en mi casada Y le invité a mi ex y a su mejor amiga Y tipo, su mejor amiga me está tirando la onda Y yo así ni voy, yo estaba, ¿verdad? Fue, tomamos, tomamos mucho así Y me fui y cogimos con mi ex Sí, lo normal Normal, o sea, obvio era que iba a pasar eso, ¿verdad? Claro, para eso lo le invitaste seguro Obvio, pero el tema era que quería también con su amiga yo, güey Yo quería con su amiga, no quería con ella Y después le empecé a tantear a su mejor amiga después de que cogimos todo con mi ex, ¿verdad? Ese, así, terminaste, o sea, terminaste así de clavar con tu novia Ya, bueno mamita Y mientras te estaba vistiendo ya le estabas mensajeando a la otra No, no le estabas mensajeando Nos entramos a bañar y todo, luego todo así, ¿verdad? Y le tanteé por ahí afuera, ¿sabes? Donde estábamos ahí tomando Ah, ahí afuera en la farra, luego frente a tu ex Luego ya le tanteaste Sí Está bien, sí Y después yo quería que demasiado se vaya a mi ex Así para que por lo menos surja a la hora Y después se fue mi ex Creo que pilló que le quería comer a su mejor amiga, ¿verdad? Y su mejor amiga, pues así, al año por ejemplo Le iba a meter a mi pieza, ¿verdad? En mi puto amigo, vómito todito en mi pieza No, te arruinó el clave Y dije, no, esta oportunidad no puedo perder Agarré la llave de mi hermano De la pieza de mi hermano Abrí y entré en la pieza de mi hermano ¿Y tu hermano estaba ahí? No, estaba ahí Él no estaba Entré y le garché la galla ¿En la pieza de tu hermano? En la pieza de mi hermano Con dos huevos Pero no pude terminar tampoco con ella Porque le estaba llamando la mamá de su amiga Y su amiga estaba cogiendo ahí en el baño O sea, tu ex No ¿Otra? Su amiga Su otra amiga Estaba cogiendo ahí en el baño con otro tipo Pero las putas, ¿pero qué clase de farra son estas? ¿Por qué yo nunca tuve farra como estas? Te digo, ya mi farra es coger ahí Espera un poquito Yo no sé el chat cuántos años tendrán, ¿verdad? ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cuántos años crees? Y mínimo te pondría 18, ¿no? Bueno, restarle dos años Bueno, lo normal, lo típico de un adolescente Sí, bueno Bueno, y lo mismo me pasó otra vez La semana pasada, el sábado pasado justamente Ah, ¿te pasó otra vez? Ah, qué bien No, pero el tema es que mi ex se enteró que le cogía a su mejor amiga Se enteró y me dijo, ay, no, vamos a coger nunca más Más bolas no puede ser eso ¿Por qué? Vino el sábado pasado, vino también el sábado pasado Y como que se alejaba de mí, tipo, estaba super... ¿Niembó jefe? Niembó jefe, otra vez ¿Querías que le adules? Sí, salió afuera Porque estábamos todas en la pieza, porque hacía frío ahora ¿Cómo que estaban todas en la pieza? O sea, había farra y otra vez en tu casa Sí, había farra, todos los sábados estábamos haciendo farra acá en mi casa Bueno, la próxima no imítame Estábamos acá en mi pieza Ella salió y yo pide a lo que quería Así que salí Y de vuelta entramos a la pieza de mi hermano Hazlo de tu hermano otra vez Porque viste que no estaba mi hermano los fines de semana Así que yo aprovecho Y seguro él cuando viene a dormir Le duele todo el cuello de tan dura que está esa sábana después, ¿verdad? No, yo ahí la acomodo todo Para que no se note, le embellejo las piezas, güey Le limpia su sábana y eso después Lo mínimo, ¿no? Sí, claro Sí, lo mínimo que pueda ser, ¿verdad? Pero el tema es que yo Ella ya se tenía que ir para las 12 Bueno, le llevé Y yo tenía a mi amigo acá Que una pendeja le estaba escribiendo Con su amiga iban a venir Y yo me tenía que ir a buscarle Y aproveché para ayudarle Pero, ¿vos con quién vivís? Con mis padres ¿Y tus padres en dónde están en toda esta historia? Mis padres están ahí Y no me hacen caso Porque, viste, somos una... O sea, es una... Una casa de dos pisos También separados Y nosotros estamos separados No pueden hacer nada Está bien Y ahí ya se quedan de los padres Ok Bueno, te sigo contando Sí Y nos fuimos a buscarle a la pendeja Después le dije a mi papá En paz, se me olvidó Mi cel me puede desbloquearla ya Me puede desbloquear el auto Le dije, ¿verdad? Y le metí a la dos pendeja Y no pilló Y seguimos la farra Yo le estaba tanteando a esa... Una gordita era Gordita de 21 años Y yo no sabía cuánto año tenía Vos a lo que venga nomás ya la tantea A lo que venga, yo no soy exigente Me parece bien Y yo también estaba mi primo en mi pieza con su... Con otra Ahí con su... Con otra Y yo estaba ahí con... Con la única que quedaba Claro No, yo estaba ahí con la única que quedaba O sea, era la gordita esa Tipo... Mi amigo se fue Y mi primo, su levante salía afuera Y le pateé luego para que salga Le pateé luego para que salga Le empecé a pillar Después cogimos Empezamos a coger Pero yo ya no podía O sea, yo ya estaba súper mal Y tipo, ya no se me paraba O sea, apenas ya vaya Yo ya no sabía más qué onda O sea, ya no... Te agarró No se me armaba bien Sí, aunque... Sí, no se te armaba bien Te agarró el famoso tembo de goma Exactamente Después vino mi compañero Mi amigo ese Que se fue con su levante En la pieza de mi hermano Y había sido No le comió a la pendeja Porque el joven le gritó Y la pendeja se enojó Así que no comió nada Y yo le calenté a la gorda Vamos a decirle gorda Porque... Ah, y... Llamámosle de alguna forma Y... Bueno, ella es gorda Y yo... Imagínate, yo soy tipo... Blasco, o sea... El linda, hermano Es que es el piruco ese Exactamente, así La gorda encima Mami ahí Estaba re jacu Y vos ahí no podías Con tu tembo de goma Tragedia Bueno, después no vestimos Todo Y... Estábamos en la isla Far Y yo estaba hablando Con la pendeja De mi amigo Le dije De no querer piacer un trío Le dijo Le dije nomás Yo le dije broma nomás Pero él salió Y... Me empezó a tocar la puerta Deja, abrime Abrime, abrime Abrime Me decía De gracioso Porque no comió Pues nada Así que quería comer Ahí conmigo Y te cogió Probablemente No 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 terminó Nadie la abrió Y ahí es donde estaban En el otro lado Se le cerró Y hacía frío Y se fue abajo A dormir ahí En la sala Yo me fui a despertarle Porque se fue a dormir Como pelotón Y nos subimos Y le empezó a tantear Otra vez También a la gorda A la puta Y yo La gorda Ni siquiera No bañamos La gorda Estaba ahí Yo le calenté La gorda Estaba ahí Todavía así Toda caliente Y sudorosa Quería cogerla Y recién se despertó Con ese yurune De recién despertarse Y vino Vino tu amigo El puerco A levantarle A esa otra Estaba ahí Le está abrazando Le está tocando Las dedas Y después Salieron y se fueron Ahí en la pieza De De tu hermano De mi hermano Se fueron a coger Ahí dos horas Estuvieron ahí Y esa es Una anécdota Que tengo Y vamos a ver Qué pasa hoy ¿Cómo que qué pasa hoy? Porque hoy también Tengo farra otra vez Hoy es ahora Hoy hay farra otra vez Ah Claro O sea Por hoy Más tarde a la noche Sí Más tarde a la noche Los perros Te están pidiendo Ubicaciones Van a caer con cerveza Y con millón de cosas A mí me pasó Algo parecido Me fui a la casa De un amigo Acá en Villa Elisa Típico Estábamos entre tres tipos Y le invitaron a dos locas Pero locas Y ahí Esa noche fue la noche Yo que más chupé Y fue mi peor noche De haber tomado Le bajamos whisky Vodka Todas las bebidas alcohólicas Había ahí por haber Cominaron todito 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 Y había una de las minas Que estaba full jaku por mí Quería lo Sí Después de luego ya Me dijo Vamos a las piezas Y yo bueno le dije Y yo de tan cabre que estaba Me quedé dormido en la cama Me acuerdo que me sacó Me acuerdo que me estaba sentado en la cama Me sacó mi pantalón Y me fui hacia atrás Y me quedé dormido Me pongo en la cama Será Y se rayó la mena Y después le llevé a su casa Bueno señores Si quieren participar de una fiesta De la puta madre Escríbanle al Oliver Le invito nomás Llámenle nomás Bueno Increíble anécdota Tengo un problema Con predecir el futuro Estaba En la clase yo En sexto grado Y estaba hablando Con mis compañeros Y mi compañera Fan de Ricky Martin Estaba hablando de él Y yo dije Ese es puto Dije No sé por qué Y mi compañera dice ¿Por qué es lo que todos Todos Los que son lindos Tienen que ser gays? Y yo Yo le miré a cualquiera De mis compañeros Y Dije Entonces Le vamos a poner un nombre Jonathan Entonces Jonathan es gay Y después ahora Ahora es bisexual El El joven Si Ricky Martin ahora es Un putazo O sea Un tragazable mal Putazo Pero yo digo que la gente Nace nomás lo así O sea No es que Porque se cría o algo Si Yo creo también lo mismo Yo creo que uno Nace distinto Y por el camino Va descubriendo realmente Lo que le gusta Decime un poco Vladimir ¿Qué pasa eso? Tenemos 30 segundos ¿Qué pasó hermano? Predecí mi futuro ¿Qué me depara mi vida? 19 centímetros De puro placer Me despido Bueno Mira Yo creo que hice Una broma ¿Te acuerdas en 2018 Era todo el tema De momo y toda esa cosa ¿Verdad? Eh Momo Yo tenía un número Aparte Entonces escribía Tres mis compañeros Y para aquí Le escribía Uno que era el más Chismoso Que comentaba Todas las cosas Y bueno Entonces le dije Que yo sé Todo sobre él Y todas esas cosas Y que sé Las cosas Que él suele hacer Y el tipo Entonces se Cabó todo Con todo lo que Le dije Entonces le contó A su mamá ¿Qué pasó? Y entonces La señora vino Y Entonces vino Al colegio ¿Verdad? Y entonces me habló Y también La profesora guía Y me hablaron ¿Verdad? ¿Pero cómo sabían Que eras vos? Al colegio Porque yo le dije Antes que haga la macanada Y me denuncie Pues yo le dije Él preguntó ¿Verdad? Él preguntó Y yo le dije Que yo fui ¿Verdad? Ah Entonces El número Para guayo También ¿Verdad? Claro Claro Y yo le dije ¿Verdad? Entonces Vino su mamá Habló con la profesora guía Y entonces vino Me fui yo Con las dos directoras Hablé con la margen Y la más comprensible Y bueno Entonces hablé ¿Verdad? Con la directora Me dijo muchísimas cosas Entonces yo le dije No vamos a volver a pasar Entonces después Pasé con la directora Más comprensible Y entonces hablé con ella Y mi tipo Me hicieron firmar Un tipo Un papel ¿Verdad? Donde aclaraba Que va lo que hice Toda cosa Y por qué va Y había una Que era creo que La coordinadora Ahora Y esa me decía También la cosa Y yo más yo Le quería decir Para qué pico Vos te metes Y no es conmigo Y a mí sí Que la directora Me decía Que por qué Hice eso Y le dije Que estaba Una cosa entretenida Nomás para mí Pero no pensé Que él iba a llegar Hasta ese punto Y entonces Me dijo Y me dijo La directora Que no tengo Nomás que hacer Esas cosas Porque puedo Terminar mal O sea Pero también Muy exagerado También fue Porque no le dije Con nada de otro mundo Le dije Nomás que sé Todo sobre él Y eso no fue Claro Pero ¿Cuántos años tenía? 13 13, 14 Por ahí Sí, 13 13 Y sí Se asustan Se asustan Claro que sí Sí Y pero bueno Y así Y más carnal Antes pasó Y después También me acuerdo Que me fui Hablando con mi mamá En el colegio Y esta fue Suerte 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 Me fui Hablar porque yo Tenía un problema Con una materia No me quería Agarrar mis puntos Y entonces Yo le dije A mamá Y ella me solucionó Y se fue en el colegio Y todas esas cosas Y entonces Cuando la directora Iba a decir Lo que yo hice Entró un aguatero Y le dijo Directora Agua Y no le contó Otra vez Porque a mi papá Eso nunca le llaman Esa es la ventaja Bueno Angelo Gracias Espero que tu Gente Se haya entretenido Aunque sea con mi Andegota Aunque fue una poca mierda No Tranquilo Vale Y Muy entretenido tu stream Adelante ¿Quién nos traes? Sugerencia Escucha No puedo dejar de pajear Porque es una sugerencia Para mi Que vos no puedas Dejar de pajearte Ah ¿Querés que te dé Una ayuda? Si Un consejo Ah Ya entiendo Ya entiendo Bueno Yo creo que en el chat Muchos tendrán El mismo problema Que no pueden dejar De pajearse Quiero que me confirmen Por favor Estamos iguales Por cuatro Si Bueno Yo Mira Pero ya te creó Algún problema Esto Didier No Ninguno Ya te va a crear Problemas Didier Está bien Hay que hacerlo ¿Por qué no verdad? Está bien A mi Me pasó algo malo Una vez Y ahí creí en Dios Dos días por ahí Y me salvé Y ahí ya regulé Entonces ya te va a llegar El momento Didier Aprovecha nomás Hasta que te ocurra algo malo Te va a Servir Esto para tu vida Adulta Meterle ahí Como el loco A la vara Ya en tu vida adulta Eso te va a ayudar A tener mejor Control No te vaya a pajear En el colegio O algo así Así de No Está Didier Está ahí nomás Te dejo dormir ya Bueno Chao Chao Adelante Casimiro Te escuchamos Bueno Elegí vos Quieres escuchar Cuando Le comí A mi prima O cuando Mis dos tíos Se mataron Espera Estaba un poquito fuerte Aquí se va Acá casé Para él Para él Elegí Bueno Y es que quiero Escuchar los dos ¿Me entendés? Un día Toda la familia Viajamos En Asunción En la casa De una de mi tía Sí Yo como me sentía mal Me dolía mi cabeza Tenía fiebre Ajá Bueno Y todo Todo se fueron En una playa Creo Y yo me quedé En casa En la casa De mi tía Sí Y me dormí Después me levanté Y ya no estaba Nadie En la casa Te dejaron Famoso Después sí que Me quise ir En el baño Ahí hice Todo lo que tenía Que hacer Después dije Voy a correr La casa Dije Porque no era Mi casa Y Entré En la pieza De mi tío Mi tía Y eso Después sí que Entré Y nomás En la pieza De mi De mi prima Le he visto De ahí A full Le estaba viendo Más a 18 Se sorprendió Que estaba ahí Y me Me quiso atajar Y me dijo Que me iba Si no decía nada Y yo hice Lo más correcto Y de saberlo Le escondí Le me quito Y vos sabes que Quiero tu ayuda Nan Sí Para qué Necesita ayudar ¿Qué pasó? Hasta ahora He sido con ella Propio Me sugerí Para si es sano Todavía A seguir O ya no Pero hoy 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 Yo Gente Les soy sincero Yo estoy tomando Con mucha seriedad Todo lo que me cuentan Y confío en la palabra De todo lo que Pasan aquí Contando su experiencia Y sus problemas No De verdad No Yo no Te hablo Tío ¿Vos qué querés? ¿Qué querés que te diga Respecto a eso? ¿Vos querés dejarte de ella? Yo quiero saber tu opinión Si está bien Si es sano Hacer todavía eso Porque yo no Yo no Quiero dejarme Cuidete Yo ya escuché De estos casos Y sé que mucha gente Trabajo manual Y todo así O sea No Mira Te decía Si quieren Pueden seguir Sin ningún problema Cuídense nomás Y que esto no Quítalo ahí Protejanse nomás Y que no escale A un problema mayor ¿Me entiendes? Viene mamita ahí Obviamente Más chico que yo Y me Me agarran así Me piden mi celular Con su Tiene como No sé Quiera Un Víbrido roto No sé Y tipo Igual Igual te asusta Por más de que sean así Llorado Mucho Yo soy mucho Era mucho más alto Que ellos Claro bro Porque O sea Vienen dómitas ahí Hechos mierda Aunque sean chiquitos Pero vienen ahí Con un objeto punzante Vos no te esperás Que diablo Pues se supone que hagas O sea Normal ¿Verdad? Pero No ocurre siempre Lo que sí Movimiento de escorpión La envolvente 13-14 Saqué el cúter Le metí en la panza Y salí Me tiré al colectivo ¿Le mataste a un mitai? Yo no sé Qué fácil Le metí Pero le metí El cúter En la panza ¿Le mataste a un mitai? Ninguna noticia Se escuchó Lo que sí O sea Le conté a mis padres O sea Hasta ahí llegó Lo que sí Tipo Me dijeron que Nunca vuelve a hacer eso O sea Que no me arregle más Que denme a mi celular Pero no sé Tengo algo yo Con esa gente Que no sé Hasta Hasta ganas De volver a hacer debo Pero Totalmente Anti-roll Lo que hiciste Vos tenías que rolearle Primero que le ibas a cuchillar A mitad ahí ¿Le mataste a un mitai?